¿Qué tal gente? Espero que estén muy bien. Yo soy Gabriel Fernández. Bienvenidos una semana más a este canal. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy les tengo dos recetas con berenjena. Y ya va, espérense. Si a ustedes no les gusta la berenjena, les digo igual que se quieren a ver el video porque yo era uno de ustedes. A mí tampoco me gustaba la berenjena. Pero desde que aprendí estas dos recetas, estas dos maneras de prepararlas, la implementé de una a mi dieta porque me encantó, de verdad. Así que nada, si quieren aprender a hacer estas dos recetitas con berenjena, pues entonces quédense porque ya vamos a comenzar. Para nuestra primera receta voy a estar haciendo una berenjena rellena. Así que obviamente necesitamos berenjena, un chorrito de aceite de oliva, un poquito de sal y de relleno, el que ustedes quieran. En este caso yo voy a usar carne deshilachada, carne mechada, carne en hebras, como le digan en sus países. Y también carne molida o carne picada. Después para gratinar un poco, un poquito de queso. Vamos entonces con la preparación. Vamos a sacarle ese rabito, ese cabito, esa partecita que tiene ahí la berenjena. La cortamos al medio y nos tiene que quedar así. Mejor si agarramos una berenjena que esté como bien gordita. Vamos a hacer unos cortes en diagonal, que sean profundos pero tampoco tanto para que no cortemos la berenjena. Simplemente tenemos que cortar como la parte que después vamos a retirar. Primero lo hacemos hacia un lado y luego volteamos la berenjena y lo hacemos hacia el otro. De esta manera la berenjena se va a cocinar más rápido porque le va a pegar calor directamente en la parte de adentro. Se va a cocinar así super flash y aparte nos va a ayudar a que después sea más fácil de retirar toda esa pulpa cuando queramos rellenarlas. Y para que suelte un poco de agua vamos a colocarle un poco de sal por arriba, a las dos partes. Y también un chorrito de aceite de oliva. Pueden utilizar otro tipo de aceite, incluso si quieren ni le ponen aceite. Pero yo de todas formas se los recomiendo. Ahora las vamos a llevar al horno. Como yo estoy haciendo una sola voy a usar la freudora de aire porque me parece mucho más práctico. Pero si ustedes no tienen o quieren hacer en cantidad pues ya saben, horno tranquilamente y listo. Yo la puse 200 grados celsius por unos 10 minutos más o menos. Tiene que quedar doradita pero blandita. La saqué a esos 10 minutos, vi que le faltaba un poquito todavía, estaba medio dura. Así que le puse 5 minutos más con la misma temperatura, 200 grados. Ok, ya esto quedó así, está bien suavecito. Así que simplemente con una cuchara vamos a ir raspando un poquito toda esa carne, toda esa pulpa que tiene la berenjena. No es necesario que quitemos demasiado porque la berenjena igual tiene que tener cierto cuerpo para soportar el relleno que va adentro y que no se termine desbordando todo. Más o menos así. Ven, que algo, algo de carne le dejé. Y ahora con el relleno, esa parte que está dentro de la berenjena, esto tiene bastante sabor. Así que no lo vayan a desperdiciar. Yo lo que hago es cortarlo así bien, bien finito con un cuchillo. Triturarlo. Y nos va a quedar algo así. Recuerden que esto tiene sal, aceite de oliva. Aparte estuvo en el horno, así que está riquísimo. Yo lo regreso a la berenjena, pero como ahora está triturado ya no va a ocupar tanto espacio como antes. Así que simplemente hago como una especie de piso. Y lo mismo hago con la otra berenjena, obviamente. Y ahora simplemente colocamos directamente nuestro relleno. Ya saben, yo estoy utilizando carne mechada. Así le decimos nosotros en Venezuela a la carne deshilachada, a la carne deshebrada, como le digan en cada uno de sus países. Obviamente ustedes pueden rellenarlas de lo que quieran. Yo a veces las hago de pollo, de atún, en fin. Ahora la otra mitad estoy cambiando. Sí, utilizando carne, pero esta vez es carne picada o carne molida. Que por cierto tiene un toque picante, así que voy a tener como lo mejor de dos mundos. Y eso también es lo bueno de esta receta. Que con una sola berenjena, como la cortamos a la mitad, sacamos dos platillos. Entonces una la podemos hacer de carne, por ejemplo, otra de pollo y así. Y obviamente no podía faltar el queso. Me parece que esto le da un toque al plato espectacular. Así que ya saben, agarren el de su preferencia. Incluso pueden usar queso cheddar, por ejemplo. En este caso yo estoy utilizando queso cremoso. Que es un queso muy muy parecido al muzarella. Y ahora nuevamente las llevamos al horno. Ya saben, yo estoy utilizando freidora de aire. 200 grados por unos 10 minutos o hasta que el queso se gratine. Si ustedes sacan y ven que les falta un poquito, no importa. La mandan un rato más hasta que se vea así. Miren ese quesito, por Dios. Ese relleno, no. Es una cosa impresionante. Les voy a mostrar cómo está por dentro. Fíjense lo jugosa que quedó. Obviamente esto va a depender también del relleno. Pero ya saben que pueden lograr un resultado como este. Ok, entonces vamos a probar la primera receta. Esta berenjena rellena de carne. En este caso esta es la de carne mechada. Está caliente. Bueno, sinceramente yo estas ya las he hecho muchísimas veces. Ya sé, como saben, son divinas, deliciosas. Por eso se las traje acá precisamente para ustedes. Es una cosa increíble. Esta de carne mechada, yo también las he hecho de pollo. Les puedo poner tipo, no sé, atún. De todo. Las puedo rellenar de lo que sea. Están, pero, uf, impecables. De verdad que están buenísimas. Vamos ahora con la segunda receta. Si puedo dejar de comer esto. Y para la segunda vamos a hacer una torre de berenjena. Así que sí, necesitamos obviamente berenjena. Un tomatito. También la salsa de su preferencia. Yo estoy utilizando salsa pesto que me encanta. Y ya la hice en este canal. Así que se los dejo por acá en una tarjetita. Para que vayan a ver el video. Un poquito de queso. Y condimentos varios. Así, un poquito de pimienta. Un poquito de orégano. Condimento para pizza. Ustedes pueden utilizar los que quieran. Vamos a comenzar con la preparación. Que esto es demasiado sencillo. O sea, si la anterior era sencilla. Esta es más todavía. Vamos a cortar unas rodajas de berenjena. Que sean más o menos gruesitas. Más o menos así. Como esta que les estoy mostrando. No puede quedar tan finita. Porque recuerden que después la vamos a cocinar. Entonces ella se reduce un poquito. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con el tomate. Y ahora sí vamos a armar nuestra torre. Así que vamos a agarrar una rodaja de berenjena. Y una de tomate. Traten de que sean más o menos del mismo tamaño. Y si ustedes quieren. Entre rodaja y rodaja. Pueden colocar un poquito de queso. O alguna salsa. Queso crema. Lo que ustedes quieran. Pero yo lo voy a dejar así. Porque arriba del tomate. Le voy a colocar una cucharadita de pesto. Ya les digo. Esto tiene albahaca. Tiene un poquito de almendra. De nueces. Aceite de oliva. Queso parmesano. Es una cosa demasiado, demasiado rica. Que en combinación con el tomate. Va pero increíble. Ahora vamos a colocar un cuadrito de queso. Y vamos a repetir el procedimiento. Colocamos una rodaja de berenjena. Una de tomate. Y si quieren le pueden poner más pesto. Pero yo lo voy a dejar así. Simplemente le coloco un trocito de queso por arriba. Para que se gratine después. Vamos a hacer lo mismo con cada una de nuestras rodajas. Traten de agruparlas. Las más grandes con las más grandes. Las medianas con las medianas. Y las chiquitas con las chiquitas. Llevamos nuestras torres al horno. Hasta que la berenjena esté cocida. Esté blandita. Y el queso esté gratinado. Yo le puse primero 200 grados. Por unos 10 minutos. Las saqué. Vi que les faltaba un poquito. Así que les puse 5 minutos más. A la misma temperatura. Pero ya saben. Esto va a depender de cada horno. Y del gusto de cada uno de ustedes. Pero bueno. Yo las dejé así como están. Apenas las saqué. Les puse un poquito de pimienta. Condimento para pizza. Que le da un toquecito medio picante. Y orégano. Y este es el resultado final. De nuestras torres. Se pueden comer tanto calientes. Como frías. Pero ya se los voy a mostrar por dentro. Para que ustedes vean. Lo que es esto. Es una bomba. O sea. Dios. No. No puedo con tanto. No se vayan. Porque ya las voy a estar probando. Bueno. La receta anterior. Yo la haría más que todo. Como para un almuerzo. De repente la acompaño. No sé. Con un arroz. Con una quinoa. O algo así. Y esta que está acá. Que es la berenjena. Con el tomate. Y el queso. La haría más como para una cena. Porque se hace súper rápido. Muy fácil. Ustedes vieron. Y simplemente tienes que cortar la berenjena. Tomatito. Y ponerle lo que tú quieras. Si no tienes pesto. Le pones otra cosa. Ahí pueden dejar volar su imaginación. Y es divino. O sea. Ahí voy. Ahí voy. No. O sea. De verdad que no sé con cuál quedarme. Porque las dos son. Pero deliciosas. Ya saben que estas. Si le ponen el queso vegano. Pues entonces ya tendrían un plato vegano. Porque no lleva nada de carne. No lleva pollo. No lleva nada de eso. Ok. Y ahora yo quiero que ustedes. Abajo en la cajita de comentarios. Me escriban. Cuál de las dos recetas. Les gustó más. Si ya ustedes llegaron a preparar alguna de estas. Pues ya saben. Me mandan una fotito. Ahí a mi Instagram. Que se los voy a estar dejando por acá. En una esquinita. Si les gustó este video. Si les gustaron alguna de las dos recetas. Que les di por favor. Dejen su like. Y para los que no sabían. Este video. Pertenece a una serie de recetas. Que estuve subiendo al canal. Completamente saludables. Que si sin azúcar. Que si baja en grasa. Así que si quieren ver las otras recetas. Que estuve haciendo. Pues les voy a dejar por acá. Una tarjetita. Con una lista de reproducción. Con todos esos videos. Y por último. Pero no menos importante. Si quieren seguir viéndome la cara. Si quieren seguir viendo recetas así. Si quieren seguir viendo contenido en el canal. Pues entonces. Súper, súper importante. Suscríbanse a este canal. Y activen la campanita de notificaciones. Así YouTube. Les va a mandar una notificación. Cuando yo suba nuevo contenido. Y no se van a perder de nada. Nosotros nos vemos entonces. En la próxima receta. Chao. 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 Chao.